Bienvenidos a este Notiminuto del viernes 21 de septiembre. En mensaje conjunto con el presidente de Chile, Sebastián Piñera, el presidente electo de México, Enrique Peña Nieto, dijo que su gobierno tomará la experiencia chilena contra la pobreza. Le he pedido que nos pueda compartir esta experiencia, que pueda enriquecer la política pública que en su momento emprende a mi gobierno. Previo en el país andino, ante empresarios, el preista dijo que en las prioridades de su gobierno estarán mejorar la educación y reducir la pobreza. En la novena semana de la transparencia, el presidente del IFE, Leonardo Valdés, urgió a analizar modificaciones legislativas para perfeccionar el sistema electoral y que tenga un enfoque más ciudadano. El ejército localizó un laboratorio clandestino utilizado para elaborar droga sintética en el municipio de Cuauhtémoc, Colima. Hoy arrancó la obligación para que los adolescentes que desentatuarse o ponerse a algún tipo de piercing cuenten con permiso firmado por sus padres o tutores. Aunque su agenda reportaba actividades privadas, el presidente Felipe Calderón visitó un megatelescopio en Puebla. Sigue esta y más información a través de www.reforma.com.